Señor, disculpe, oiga, si yo le doy a elegir entre esta deliciosa cerveza bien helada o esta Biblia, ¿usted qué elegiría? La cerveza está más helada. ¡Órale! Toda suya. Amigo, disculpe, oiga, si yo le doy a elegir entre esta deliciosa cerveza bien fría para el calorcito o esta Biblia, ¿usted qué elegiría? Pues mil veces la Biblia. ¿La Biblia? Pero hace calor, ¿no se le antoja una cervecita? No, esa cosa es el diablo, no tomo. ¡Ah, no toma! No, no tomo. ¡Órale, órale! No, pues si me hace elegir, pues mil veces la Biblia. No, pues claro que le doy la Biblia. ¿Cómo se llama, señor? Me llamo Martín. Martín, mire, se le entrego. Mucho gusto, señor Martín. Oiga, ¿y él es qué? Él es mi hijo Raúl. Raúl, ¿cómo estás, Raúl? Mucho gusto. Es mi orgullo, ahora sí que mi felicidad, y es por lo que yo hago, ahora sí que pues a chambear. ¿Anda chambeando ahorita? Sí, vemos de punto saliendo. ¿A poco? Sí, lo que pasa es que ahorita voy a inscribirlo a la secundaria. Bueno, voy por una beca, a ver si la voy conmigo, porque tú sabes la situación como está. Está canijo, está canijo, señor Martín. Así que pues por mi hijo, pues todo lo que él, o sea, trato de darle todo lo que él quiera. Oiga, pero, ¿y usted qué se dedica? Estoy de Albañil. Albañil, ah, con razón veo que trae ahí todas las... Sí, aquí andamos hasta el centro de salida y pues a ver si nos hace tarde para alcanzar la beca, porque para pagar así la secundaria, pues de gas, de minero completo, está canijo. Está canijo. Oye, ¿a qué horas trabaja usted aquí en la obra? Yo vengo desde las 8 de la mañana. ¿Desde las 8 hasta qué? ¿6, 7 de la tarde? Sí, pues ahorita pedí permiso, porque para alcanzar a llegar a la beca. Claro, señor. Oiga, no, está bien y digo, perdón que me meta, ¿verdad? Pero usted es muy creyente. Sí, sí, la verdad que sí. Y hasta aparte como... Ando sufriendo una enfermedad, pues ahora sí que me encomiendo. ¿Cómo cree? Sí, 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 sí. ¿Qué le pasó al día de... Sí, tengo un problema en los pulmones. En los pulmones. Ahorita, de hecho, acabo de tomar el medicamento, pero va a decir prácticamente que todo el día estoy tosiendo, pero acá... Mi chamaco es el que me cuida y es el que me tiene. Ah, por eso andas con tu papá, Raúl. Ah, mi idea es que él se ponga a estudiar. Mi idea que se ponga a estudiar porque yo creo que sea un niño de bien, un hombre de bien y que tenga su carrera. Claro. A ver, ¿qué te gustaría estudiar, Raúl? Un arquitecto. Eso, para que, mira, le des chamba a tu papá. Para que me des chamba. Esa es la idea, esa es la idea. Qué bueno. Oiga, mire, la mera verdad me gustaría platicar un poquito más a fondo. Sé que va para la secundaria, no sé si me pueda permitir acompañarlos y seguimos platicando. Pues sí, es bueno. Ah, ¿queda muy lejos? No, no, no queda lejos, no queda lejos, pero... Porque si queda lejos, con toda confianza, yo los puedo mover en mi coche, ¿verdad? Sí, vale, que platicamos. Bueno, ándale. Sí. Sí, pues se le agradezco, al favor. Bueno, pues vamos entonces. Gracias. Mi querido Martín, mi querido Raúl, pues ya estamos aquí, atrás está la secundaria. No, pues muchas gracias. Vemos que llegamos bien temprano, oye. Sí, pues así no era tiempo para platicar contigo. Oye, cuéntame un poquito, por favor, de... No. De... De ti. Me dijiste que estabas un poco enfermo. Sí, lo que pasa es que subí un poquito de los pulmones. Es que ahora sí que en mi juventud, pues, fumaba mucho. Ah, fumabas mucho. Pero siempre fumé mucho. Era tu vicio. Ajá, entonces de un momento donde me agarraba la tosedera y la verdad que sí, sí le... Pues ya le tuve miedo a seguir fumando. ¿Y ahora lo dejaste ya? Ya lo dejé, sí. Y ahorita, pues, no tengo dinero para ir a atenderme. Ok. Porque sí, sí es necesario y sí es urgente que yo me atienda, porque... Pues tengo que seguir vivo con mi hijo. Exacto. Tengo que chambear. Tu tesoro, hermano, como me dijiste hace rato. Sí, claro, ahora es que me orgullo, ¿verdad? Claro. Ahora sí que uno hace y lucha por él, pues uno ya vivió. Oye, y cuéntame un poquito, ¿estás casado? ¿Tienes tu esposa todavía? No, no, este... Me divorcé. ¿Cómo crees? Me divorcé, ya tengo años que me divorcé y ahora sí que uno se ha abandonado, pues. No me digas. Sí, entonces, pues ahora sí hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Sí, cómo no, más a cara a la bendy, ¿no? Como dicen, a la bendy. Lo traigo a veces porque no hay quien me lo cuide, entonces, este... Pues ahora sí que me lo traigo. Está bien, está bien, Martín, qué bueno. ¿Y tú cómo te sientes, mi querido Raúl? Bien, pues... Bien y a la vez más, pues por lo mismo de mi mamá. Oye, ¿y quieres regresar a la secundaria? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Sí. Ok, ok, muy bien, ¿no? Qué bueno. Híjole, entonces, ¿estás un poco enfermo o estás muy enfermo de los pulmones? Híjole, la verdad que estoy muy enfermo. Estoy muy enfermo, este... De hecho, me habían dicho que ya ocupaba hospitalizarme. ¿Cómo crees? Sí, este... Pero... Sí, lo mando en esta tarde con cuidado, ¿eh? Yo voy a andar. Claro, claro. Este, sí, sí es necesario, sí es urgente, pero ahora sí que la necesidad y la falta de dinero no puedo. Oye, pero es que me sorprende mucho, o sea, tu arduo trabajo como, pues, albañil, como persona de la obra, que sigas trabajando arduamente con esa enfermedad, hermano. Lo que pasa es que no, no tengo otros medios para poder solventar los gastos de mi hijo. Tiene que comer, tengo que vestirlo, ahora a la escuela y le batallo mucho, o sea, le batallo mucho porque sí, el cerebro de bañil no es muy bien pagado. Oye, cuéntame, por favor, ¿hace cuánto que ya no estás con tu esposa? Yo tengo tres años, tres años que se fue, este... Y, pues, se desarrolló así que... No me abandono a mí porque ya tenemos problemas y yo abandono prácticamente a mí. Ah, o sea, ya venían batallando tiempo atrás. Ya teníamos problemas, ella y yo, y... Y, pues, yo siento que el abandono no fue hacia mí, sino hacia mi hijo. ¿Tú ya lo habías superado tiempo atrás? Tú ya, sí, ya habíamos pasado bien por eso, este, situación, pero... Lo que sí me duele, y dices tú, pues, como una mujer abandona a su hijo. Claro, hermano, te entiendo. Completamente. Si no es mucha indiscreción, ¿cuánto andas ahí más o menos sacando? Ya sea al mes, o por semana, o ¿cómo te paga? Por semana estoy ganando... Híjole, hasta me da vergüenza decirlo, pero... Me están pagando mil pesos a la semana. ¿Mil pesos a la semana? Mil pesos a la semana, o no, pues, sí, es... Es muy poco, la mierda. Sí, la verdad que sí es. Oye, ¿a dónde fue el baño, Raúl? Vamos, si quieres, para... Sí, porque ya se tardó, así, dame chance, este... Si quieres dame chance de buscar o no, por favor. Pues, te acompaño, vamos, sirve que los invito a comer algo. Ah, excelente. Ya ves que las maestras todavía no están listas. Hola, pues, no, pues, tarea de lujo, porque no hemos comido. ¿A poco? Sí. No, pues, vamos, vengan. Hola, excelente. Gracias, gracias. Este chamaco ya se me tardó, no se me... Dijo que iba al baño. Ah, mire, ahí viene. ¿Qué? 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 ¿Me robó eso? ¿Cómo que robó? No, hombre, está equivocado, señor. ¡Ya estoy harto! ¡Nunca me haces lo que quiero! ¿Pero por qué robas, hijo? Siempre con lo mismo. ¡Ey, cuerpo rastero, no me andas robando! A ver, tranquilo, ¿cuánto le debe el chamaco? 100 pesos me debe. Tenga, mire, yo se lo doy, no se preocupe. No, no, los que no anden robando, dale mejor, dale mejor. Ya está, correcto. La disculpa, señor. La disculpa, señor. Gracias. ¡Siempre es lo mismo contigo! ¡Siempre es lo mismo, siempre es como lo mismo! ¡Siempre es lo mismo, siempre es como lo mismo! ¡Ya estoy harto de ti! ¡Harto de darte lo mejor, hijo! ¡Ya no puedo contigo! A ver, tranquilo, Raúl. ¡No puedo dar más, hijo! ¿Por qué le gritas a tu papá, Raúl? ¡Pues es lo que alcanza ahorita, hijo! ¡No puedo dar más, no puedo dar más! ¡Ya estoy harto de tu enfermedad! ¡No te quiero estar cuidando todo esto de tiempo! ¿Por qué dices eso, Raúl? ¡Estoy harto de ti! ¡Tranquilo, Raúl! ¡Tranquilo! ¡Papá, rana, mijo! ¡Es que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No le pegues a tu papá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya no puedo contigo! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Siempre como lo mismo! ¿Por qué robaste? ¡Porque ya no puedo con él! Pero... ¡Es tu papá! ¡Es tu papá! ¡Y él trata de darte lo mejor! ¡Tranquilo, Martín! ¡Tranquilo! ¡Todo está bien! ¡Es un niño! ¡Pues es que yo no le enseñaba esas cosas, hombre! ¡No sé para qué hace eso! ¡Prefiero estar con mi mamá! ¡Prefiero estar con mi mamá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No le pegues! ¡Es tu papá! ¡Tranquilo, Martín! Hay que guardarle el respeto! ¡Él hace todo lo posible por quitarte toda la educación! ¡Iban ahorita a la secundaria! ¡No seas malagradecido, Raúl! ¡Ya no quiero vivir con él! ¿Con quién quieres vivir? ¡Con mi mamá! ¿Y dónde está tu mamá si no está aquí? ¡Está con su esposo! ¡Él sí tiene dinero! ¡Él sí me va a dar la vida que merezco! ¡Hijo! ¡Ella nos abandonó, hijo! ¿Cómo te quieres ir con ella? ¡Esa es la verdad! ¡Ella nos abandonó! ¡Ella te dejó a ti! ¡Se fue por otro hombre! ¡¿Y te quieres ir con ella?! ¡No me importa! ¡Yo quiero vivir la vida que en verdad merezco! ¡Hijo! ¡Tú mereces a alguien que te quiera y que te valore por quien eres! ¡El dinero no lo es todo, hijo! ¡El dinero no lo es todo, hombre! ¡A ver, Raúl! ¡Tranquilo! ¡Es tu papá! ¡Él te ha dado todo! ¡Te está dando estudios! ¡Te viene a cuidar! ¡Tú lo tienes que cuidar a él! ¡Sabías que está enfermo! ¡Y ya no lo aguanto! ¡Todos los días es lo mismo de estarlo cuidando! ¡Ya no quiero ir a trabajar contigo! ¡Pero, Raúl! ¡No digas eso! ¡Es tu papá! ¡Hijo! ¡La verdad es que... ¡A ver, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡No tienes edad para andar solo! ¡Ya, hijo! ¡Discúpeme! ¡Te pueden robar, Raúl! ¡Créeme que yo hago y lucho por hacer todo lo más que puedo, hijo! ¡Esto va a cambiar! ¡Nomás aguanta! ¡A ver, por favor! ¡Ves! ¡Siéntate en esa banca, Raúl! ¡Y ahí esperanos, por favor! ¡Siéntate en esa banca! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? ¿Es así? ¡No sé! La verdad, yo no le enseño sus valores. No tiene esos valores. No sé por qué. Para empezar, me extraña que roben. ¿Te extraña que roben? Sí. O sea, yo nunca le doy esos ejemplos. Lo poco, mucho, poquito que tenemos es honrado. O sea... No, no entiendo la verdad de esa situación. O por qué ella todo así tenía, de veras. Hasta me sorprende, en serio. ¡Wow! Y bueno, eso de... Sí entiendo de que se quiere ir con su mamá. Porque pues, ella tiene una mejor vida. Se casó con un hombre rico. Espérame. Ok, ok. ¿Ella se casó con un hombre rico? Sí. Espérame aquí. Voy. No me importa nada. Me voy a ir con mi mamá. No, no, no. Déjame, voy a hablar con mi... Espérame aquí. Espérame. ¡Raúl! ¿Qué quieres? Déjame en paz. Yo quiero estar con mi mamá. Raúl. Espérate. Raúl, ven. Voltea. Voltea, 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 voltea. Raúl, tranquilo. Tranquilo. Yo sé que tú quieres estar con tu mamá. Pero tu papá es quien te dio la vida, hermano. Yo sé que tú quieres estar con tu mamá. Pero tu papá vale mucho. Mi mamá me va a dar lo que merezco. Por eso, Raúl. Por eso. Voltea a verme. Voltea a verme. Sé que estás triste. Yo sé. Pero toma en cuenta que tu papá hace hasta lo imposible. Lo poco mucho que él te pueda dar. Valóralo, hermano. Es tu papá. Tú viste. Tú viste. Te iba a llevar a escribir. Está buscando una beca para que estudies. Lo que hiciste estuvo muy mal, Raúl. Yo no soy quien para regañarte. Es tu papá quien debe hacerlo. Robaste. Pero no tiene ninguna justificación. Tienes hambre y lo entiendo. Me hubieras dicho. Yo te hubiera invitado a una hamburguesa, a un hot dog, a una pizza. Pero no puedes andar robando por la vida. Eso está mal. Sí sabías, ¿verdad? Puedes ir a parar a la cárcel. ¿Quieres eso? ¿Quieres ir a la cárcel y que te traten muy mal? No. Tu mamá no sabemos dónde está. ¿Tú sabes dónde está tu mamá? ¿No? Pues ella me dijo. Yo me logré comunicar con ella. ¿Y qué te dijo tu mamá? Que yo podía ir cuando quisiera. Que ella sí me iba a dar lo que merezco. Por eso, Raúl. ¿Pero dónde está? Te hubiera venido a buscar si tanto dice que te quiere. Tu papá ha estado contigo 24 a 7, Raúl. 24 a 7. Y tú sigues con él. Vamos a pedirle disculpas a tu papá. Sé un hombre. ¿Cuántos años tienes? 13. 13. Ya estás grande. No robes. Porque no quiero que vayas a parar en la cárcel. Vamos a pedirle disculpas a tu papá. Estuvo muy mal lo que hiciste. Está muy triste. Sabes que le rompiste el corazón. Vamos a que le pides perdón. Vente, por favor. Papá, perdóname. Hijo. No tengo nada que perdonarte, hijo. La verdad es que... No sé por qué reaccionaste aquí, cabezón. Yo no te enseño esos valores. No doy a todo lo que tú habías por mí, perdóname. Créeme que trato de dar lo mejor de mí para que tú puedas tener lo más que puedas. Yo no te enseño esos valores de que andas robando. ¿Quieres caer en la cárcel? Yo no te voy a sacar a la cárcel, hijo. Allá sí vas a comer frijoles y hasta peor. Y vas a caer con la gente mala. Mis frijoles hay ahí. Con eso te digo todo, ¿eh? No, hijo. La verdad es que... No tengo nada que perdonarte. O sea, sí entiendo tu frustración. Pero créeme que yo lucho por darte lo mejor. Y voy a seguir luchando. O no, ni con mi enfermedad. Hasta que yo me dé... Ahora sí que licencia o vida. Yo voy a seguir contigo. Yo voy a luchar para que no te falte nada, hijo. Voy a dar todo, voy a dar todo. En serio, para que no sufras, hijo. Para que puedas tener lo más que puedas. ¿Algo que le tengas que decir, Raúl, a tu papá? Perdón. Que lo quieres mucho. ¿No me dijiste? Te quiero mucho, de verdad. No sabía todo lo que podías decir conmigo. Yo también, hijo. Te quiero mucho. Por eso yo, aún y con enfermo, yo voy a trabajar. No le falto, no le fallo. Por lo poquito que gano, pues ahora sí que... Para que no te falte nada, hijo. Voy a seguir luchando, voy a seguir luchando para que... Pues tratar de darte lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas y no no hay problema. Yo sé que tú estás pasando por una enfermedad. Me dijiste de los pulmones. Dejaste el cigarro hace mucho tiempo y eso de verdad se agradece, ¿no? Se agradece por tu salud más que nada. Y mi querido, pues Raúl y Martín, desde un inicio cuando me acerqué contigo hace rato y te ofrecí la botella o la Biblia, me sorprendió mucho que hayas elegido la Biblia y ahora entiendo por qué. Eres una persona de bien y tengo que explicarte y expresarte algo. Esto que pasó desde un inicio, pues yo intentaba hacer un experimento social, pero se convirtió en... Híjole, dio una vuelta tremenda. No esperaba que Raúl fuera a hacer lo que hizo, que al final se arrepintió. Sí, la verdad es que me sorprendió también a mí porque nunca lo había hecho. Y mira, te quiero decir algo. Las personas que vienen allá de aquel lado caminando son mi equipo. Ellos... A ver, cuídame esto por favor, si son tan amables. Aquí está, cuídamelo. Todo esto, te digo, es un experimento social. Comen, cómelo mejor. Te explico, no te asustes ni te molestes. Yo solamente voy por la calle ayudando a las personas. Y te encontré a ti, iba saliendo de trabajar con tu herramienta, que ahí está atrás justamente. Y lo único que quiero es ayudarte. Sé que estás enfermo. Yo voy platicando con las personas. Tú me dijiste que traes una enfermedad en los pulmones. Él quiere salir adelante y yo quiero ayudarte a ti. ¿De qué manera? Así, mira. No, cómo cree. No, 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 no te puedo. Es para ti. Es para ti, para Raúl, para que salgan adelante. Para que puedas pagar esa enfermedad. Para que puedas pagar los tratamientos, Raúl. No, no puedo recibir. Sí, nada, la verdad es que mucho. Yo un poquito que lo gano, lo gano honrado y... Esto es honrado, hermano. Yo también me lo gano honradamente. Hemos sido muy bendecidos. Entonces, tómalo, por favor. Es tuyo. Es tuyo, hermano. Es tuyo. Gracias, perfecto. No, 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 hermano. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a... Gracias. Vamos a comer, les parece. Yo les invito a comer. Sí. Y tú, muchacho, corazón. Ya no ande robando. Échale ganas. Yo les invito a la comida con eso de cómo creía. No, 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 yo te invito. Eso es para ti, para que pagues la enfermedad de los hormones, todo el tratamiento, ¿ok? La verdad que así que me caí de cielo porque si quiero atenderme, no me quiero morir. Y no va a pasar. Ya tengo mi edad, pero todavía falta mucho amigo por vivir y quiero dar... Quiero durar mucho pa' allá. Y tú cuida a tu padre, hermano. Porque acuérdate que nada más hay uno. ¿Sí? Cuídalo y se ve fuerte. Y todo lo que haces, lo hace por ti. ¿Ok? Pues, muchachos, vénganse, vamos a comer. Muchas gracias. Vénganse. Vénganse.